El pasado fin de semana fue presentado al Congreso el proyecto de la nueva reforma al sistema de salud, que se denominó Mejor FONASA, iniciativa que solicita una inversión de 170 millones de dólares y que propone mejorías para la atención de personas en lista de espera, estableciendo un plazo máximo en atención, tal como ocurre con las enfermedades cubiertas por el Plan AUG. Dentro de los cambios que tendrá el Fondo Nacional de Salud, será una extensión de sus funciones, haciéndose cargo de asegurar la atención de los pacientes en un menor periodo de tiempo, según señaló la Ceremi de Salud de la Región de los Lagos, Scarlett Mall. Y este Plan de Salud Universal lo que va a exigir es que todo este paquete de enfermedades, que es de lo que más nos enfermamos los chilenos, también tenga garantías de oportunidad. ¿Y cómo lo va a hacer en el fondo? ¿Cómo le va a decir a las instituciones? Usted tiene que atender a esta persona que tiene, por ejemplo, una artrosis de cadera severa y necesita una prótesis de cadera, pero tiene menos de 65, por lo tanto no está cubierto por AUG, ¿cómo lo va a atender en un periodo establecido? No que espere dos años, cuatro años, etc. Lo va a hacer a través de un cambio en el rol que va a tener FONASA. Además, la Ceremi explicó que la reforma viene a compensar una de las demandas de la población, reconociendo las necesidades de la gente. No nos podemos desconocer ni podemos no reconocer temas que para la comunidad han sido muy relevantes y muy poco tratados, que tienen que ver principalmente con listas de espera, con tiempos de atención, con posibilidades, por ejemplo, de acceder en forma oportuna, en fin. En una de las líneas que aborda el proyecto, sostiene que para cubrir las necesidades de atención, FONASA, en primera instancia, buscará atención en hospitales públicos que si no logran brindar la atención, el paciente será derivado a hospitales institucionales, ya sean de carabineros, fuerzas armadas y hospitales universitarios, teniendo como última opción los convenios que se establezcan con hospitales privados. Y solo si toda esta red no logra entregarle las prestaciones, puede tener un convenio establecido con alguna entidad privada, pero este convenio tiene que ser a través de una licitación y este convenio tiene que ser a precios que, los mismos precios que FONASA pagaría en cualquiera de las otras instituciones de la red. Es decir, aumentamos las oportunidades de atención, pero no se favorece negocios para otros privados, por ejemplo, tiene que ser bajo el mismo valor de la prestación. Dicha reforma espera que el plazo máximo sea de seis meses para el acceso a un control o procedimiento médico, mientras que para un especialista, el tiempo máximo sería de hasta un año, en tanto, las cirugías tendrán plazo hasta de dos años. Además, se establece que las atenciones se clasificarán según prioridad, en la que se encuentran la alta, mediana y baja, calculando que para las altas prioridades tengan una mayor rapidez y que también promete garantizar el acceso a medicamentos. En la región de Los Lagos, hay más de 720.000 usuarios de FONASA que se verían beneficiados, mientras que la Seremia de Salud indicó que a nivel local, a falta de hospitales institucionales, esta medida podrá tener convenios con otros hospitales para contar con especialistas para una más rápida atención.